bienvenidos amigos a su canal don porfirio y bienvenidos todos los aspiracionistas a los que estudian a los que le echan ganas a los que tienen un mejor empleo a los que tienen un mejor nivel de vida a los que quieren salir adelante y los que quieren que mexico sea un país y vamos hacia adelante amigos y vamos a derrotar a estos cuatro teros tenemos que sacar los de mexico bienvenidos a todos y especialmente bienvenidos a los que no se doblan a los que no se doblan pues si amigos todavía no lo doblan sale de prisión ahora sí el fiscal de morelos uriel carmona salió del penal luego de que ayer un tribunal colegiardo ordenó su inmediata liberación informaron sus abogados sale de prisión amigos ganó la batalla por ahora le está doblando a la cuarta transformación por unanimidad de votos los magistrados del tercer tribunal colegiado en materia penal y administrativa con residencia en cuernabaca morelos aprobaron revocar el fallo de la titular del juzgado quinto del distrito marta eugenio magaña lópez quien negó la suspensión provisional en el juicio de amparo que carmona ganara preso en el penal del antiplano interpuso contra la prisión preventiva por el delito de tortura pues si amigos los vence los vence el fiscal de morelos a la cuarta te no pudieron con él el fiscal de morelos así este así este dobló a la cuarta te y dobló al cabecita blanca a pesar de estos comunistas socialistas amigos todavía en méxico la ley es la ley y sigue siendo la ley nuestra última esperanza es que los jueces y magistrados no se doblen y sigan aplicando nuestras leyes que no se dejen amedrantar por un idiota que vive en un palacio y que ha venido a quebrantar y a pisotear nuestra constitución porque eso es lo que ha venido ha venido obrador a hacer a pisotear y a quebrantar nuestras leyes y a imponer la suya propia porque él se cree el dueño de méxico y él se cree la constitución él se que se cree el pueblo él se cree pemex él se cree la cf él se cree todo él piensa que es el rey en méxico pero todavía no porque los magistrados se le están parando enfrente y están aplicando la constitución vivan los jueces que no se doblan y viva la magistrada norma piña